...de ejecutivo como gestación de política pública, que seguramente en algún momento también será tratada por el propio Congreso, así que me parece que es una jornada muy auspiciosa, muy importante. Uno se pregunta si será un año de confrontación, como lo estamos viendo ahora, o si se apaciguarán los ánimos y habrá diálogo. Uno ruega que eso fuera así. Me parece que estamos en presencia de una oposición que se ha juntado un número circunstancial que le ha servido para poder hacerse de las comisiones. No es saludable eso, se ha roto con una tradición parlamentaria de 100 años y esas cosas tienen costo. Ojalá pueda volver a la normalidad y a la inteligencia. Ojalá esa racionalidad de muchos de los dirigentes que hoy la Cámara de Diputados tiene y que hoy están siendo, entre comillas, y con mucho respeto llevados de la nariz por Carrió, que precisamente no es lo lúcido y lo cuerda como para poder ser conductor de absolutamente nada en ningún espacio, que les permita realmente pensar en grande, pensar en política en grande y tratar de conciliar políticas de alguna manera que nos permita acercarnos a soluciones comunes, a tareas comunes y a propuestas comunes. Y creo que no sería muy difícil poder acordarlo. En senadores debiera pasar exactamente lo mismo. Esta situación en la que nos encontramos circunstancial y coyuntural va a tener que ser revisada precisamente para darse entre todos una propuesta común que permita convivir durante todo un año o dos años llevando propuestas alternativas y con resultados de distintas características porque ahí va a haber que discutir ley por ley. ¿Te preocupa la discusión del impuesto al cheque, que pueda dividir la fuerza? A mí no me preocupa ninguna discusión. Lo que a veces no se dice, cuando usted tiene un presupuesto en su casa de 100 pesos y esos 100 pesos se gastan íntegros todos los meses y un día dice, bueno, de hoy en más no voy a tener un ingreso de 10, para poder sostener los gastos de los 100 pesos usted va a tener que decir de dónde va a sacar esos otros 10 pesos. Si van a querer sacar plata del impuesto al cheque, que es una posibilidad, nadie es tan negado como para no escuchar las propuestas. Díganme de dónde van a sacar entonces el dinero que le van a poner en la bolsa de la caja del gobierno nacional para poder cumplir con todo lo que se necesita cumplir en esto de gastos. Entonces, mientras que estamos hablando nosotros de un presupuesto que fue aprobado por este Congreso, no fue aprobado por otro, y que dice una evolución determinada de los gastos, si se quiere sacar un nivel de ingresos, tiene que decirse con qué se va a compensar. Los gobernadores son todos conscientes que tocar esa ley los perjudica, todos son conscientes, que conoce realmente a fondo cómo es el manejo real de la ley de cheque y cómo están percibiendo fondos, por ejemplo, como la coparticipación de los derechos de exportación por soja, derechos de exportación que si cualquiera que bucee en la historia se tendría que dar cuenta que ha derramado muchísima sangre de argentinos la discusión por los derechos de exportación precisamente entre el país federal y el puerto, digamos, que nunca quiso ceder un solo centavo de esos derechos de exportación. Bueno, tendrían que sumarse y ponerse todas las cosas sobre la mesa para analizarse en un solo conjunto y no ver esto como una política que incomode, que ponga de mala manera al gobierno y no que sea un beneficio para las progresiones. ¿Qué opinas acerca de la apelación del vicepresidente Julio Cobos acerca de la composición de la bicameral? Para mí, si yo vengo criticándolo con la claridad que le he podido a Cobos por la actitud que ha asumido, me parece que este es el colmo de la desvergüenza, porque cuando se arma nuestra propia constitución que está hecha a imágenes semejanza de la constitución de los Estados Unidos, la constitución de los Estados Unidos cuando se sanciona tenía 14 estados, y la presencia del vicegobernador presidiendo el Senado era precisamente la garantía de poder equilibrar y poder dividir eventualmente ante las votaciones de esa situación. Y el punto más gráfico de esto era que lo dividía siempre en favor del Poder Ejecutivo. Hoy le hemos conferido este derecho que le corresponde al Poder Ejecutivo a un señor que está jugando como jefe, o pretende jugar, porque no lo es, como jefe de la oposición haciendo todo lo posible para que le vaya mal al gobierno. Me parece una desvergüenza por parte del vicepresidente lo que está haciendo, su gesto, su acción es digna de todo repudio, porque ese gesto de traición no se va, la historia lo va a maltratar. ¿Se tiene que resolver si o si el tema de las reservas, los tiempos se agotaron? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Se tiene que resolver si o si el tema de las reservas, los tiempos se están agotando, o hay todavía para discutirlo? Hay una posición asumida y un decreto que sancionó la Presidenta de la Nación, y si algo que le garantizó la Presidenta al país es que no iba a dejar al país en default, como ya sucedió en el 2001 en boca de uno de los que ahora está jugando en contra, que es Adolfo Rodríguez. O sea, la Presidenta bien gráficamente dijo que se van a pagar las deudas durante el año y se van a pagar sin hacerle perder a la Argentina más de mil millones de dólares solamente en intereses y pensar en los capitales cuando tenemos los ahorros para poder pagarlo como corresponde. Entonces, las condiciones tienen que darse y encontrar una salida. Ya hay un proyecto del Senador Berna que yo lo he leído y me pareció muy satisfactorio y que ojalá podamos sacarlo para poder concluir con este tema, que no es otra manera que pagar con reservas. Ahorro legítimo generado por el pueblo argentino y que no significaría hacerle perder más de, ver, insisto, mil millones de dólares por año de intereses más los 6.569 millones de capital que tendría que pagar.